¿Qué es lo que te haces, loco? Estamos en Cerro Acatí Junior está haciendo ¿Cómo sería? Catador El catador de todos estos vinos Para que los perros puedan ver La magnitud de lo que va a probar hoy El ingeniero del trago Nosotros visitamos el Cerro Acatí Dale Junior, metele fondo blanco Tú remeras, cerro, lolla White Paitela, niño ¿Qué tal? ¿Qué te dedicas a los perros del fútbol? ¿Le recomiendas? El vino de piña Vino de piña Está espectacular Mira Artesanales Para los muchachos Que quieran venir a visitar el Cerro Acatí Hacenles la invitación Ya que estamos para ellos Le invitamos a todo el equipo de Runner Y a que vengan a visitar Acá el Cerro Acatí Les esperamos con mil gustos Tenemos ahora de camping, las cabañas Y senderos para hacer Bueno, yo creo que vamos a armar un grupo Y vamos a venir para quedarnos en la cabaña Para deleitar de estas delicias artesanales ¿Canchas de boli no tenés? Sí, tenemos ahí abajo Hay todo Hay todo Dale, muchas gracias Dale, nada Esperamos Bueno, vamos a ir más